Es obligación de todo adulto brindarnos apoyo y oportunidades, así como garantizar que nuestros derechos se cumplan y se respeten. La protección está basada en activar un sentido de participación. Queremos y necesitamos que los adultos entiendan que no somos el futuro sino el presente, ese presente que necesita ser escuchado a gritos. ¡Gracias!